Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como podéis ver, hoy tengo champiñones, ¿vale? Una patata sin pelar Y atención, porque ahora voy a hacer una cosa Acordaos, champiñones, patata sin pelar Y en este plato se ve una cosa ya Pero no voy a desvelar lo que es Ahora lo sepalo Y voy a empezar, pues bueno, ya al final El aceite ya está aquí, bien calentito Y a ponerlo, ¿vale? Pero de momento no voy a desvelar lo que hay en el plato Un poco de sal Y ahora ya voy a ir pelando la patata ¿Vale? La voy a pelar Y lo haré A trozo No sé si lo haré de esta otra forma, como siempre O así, no así Y que no cuesta de esta otra forma ¿Vale? Bueno, dejadme que vaya pelando esto Y que se vaya haciendo También esto de aquí Los champiñones Adelante Muy bien Esto ya va cogiendo lo que es su pinta Lo que es su color Muy bien Y ahora como podéis Aquí ya tengo un plato Y voy a poner ahí las patatas ¿Vale? Esta vez no lo he hecho lo que es a lo largo Si no lo he hecho, hazlo ancho ¿Veis? Como podéis ver Hazlo ancho Y vamos a ver Esto por aquí así Esta aquí Esta otra aquí así Vamos a ver un poquito Aficia No mucho Así ya está ¿Vale? Si, para que veáis La fiesta que se ha echado Se mueve un poquito aquí Que se haga tranquilamente Se echa sal Muy bien Esto que sí Y ahora dejadme que lo voy a meter en el microondas Bueno, ya tengo el microondas abierto El plato de patatas ¿Vale? Acorda que solamente tiene acir de oliva Y sal Nada más Lo cierro Tiempo Tiempo Pero como siempre ya sabéis Que yo el tiempo lo voy a ir calculando ¿Vale? Porque esta vez las patatas Al estar partidas de otra forma Pues igual puede ser Que se cocinen antes o no Y bueno Como ya sabéis Que me gusta experimentar El tema de la cocina Pues otra cosa no da más Y venga Vamos a la sartén Una Voy a hacer un poco de cosas raras Es decir, ahora estoy aquí Y ya como diga tres Estaré en la sartén Una Dos Y tres Ya estoy aquí Muy bien Hay que ver Las cosas que se pueden hacer en la cocina De un momento a otro Ya estoy en otro sitio Muy bien Pues esto ya se va haciendo Muy bien Y ahora pues bueno Voy a seguir dejando Que se vaya haciendo Los desempeñones Poco a poco Y estoy pensando Si voy a echarle algo Bueno Del momento no No voy a echarle nada Voy a dejar que se vaya cocinando Que como habéis visto antes He destacado un plato Y se ve que habéis visto Un trozo A ver Ah si Ahora os enseño un poquito más Y mirad Es algo blanco El que En un momento lo diré Bueno Vamos a seguir cocinando Muy bien Y veis Mirad Ahora como podéis ver Faltan 45 segundos 43 43 41 40 Yo lo voy a parar ¿Vale? Y lo voy a abrir Pues para ver Como van las palabras Ahora mismo Muy bien Pues mira Vuelta 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 Y No Y no Vamos a ver Ahora sí Muy bien Vamos a ponerse más o menos Bien otra vez Y Voy a cerrar Lo voy a encender Y amplio A esto 3 Que es difíciles Vamos allá Y ahora otra vez Ahora de 3 Estaré en la sartén 1 2 Y 3 Perfecto Mira Mira Ahora ya El color Que ya ha empezado Que ya ha empezado A coger Los champiñones Y bueno Como sabéis Para algunos ¿Vale? Ya sabéis Bueno Que los champiñones Al saltar El aroma Que saca ¿Vale? Puede ser Que sea fuerte Para la casona Y no le guste Entonces Se pueden Echar Pues varias cosas Pues para Adatar lo que es El sabor Del champiñón O para que no sea Tan fuerte ¿Vale? Como mezclar Pues con otros alimentos Otras hierbas Y demás Yo lo que voy a hacer Es Para probar ¿Vale? Y después os diré Si ha salido bien o no Es que Tal como está Al 5 ¿Vale? Voy a echarle Una cosa Que es Vinagre ¿Vale? Es por probar Es decir Después ya os diré El resultado y demás Echarle un poquito de vinagre Mirad Así Con el goce Ya te he escuchado Muy bien Esto ya Voy a dejar Que se vaya Haciendo Así Y también voy a echarle Un poco De oligar Así Mirad también las patadas Ya ha faltado Un poco Muy bien Bueno Ahora ya me estoy dando cuenta Entre el vinagre Y un poco de oligar Está dando un buen sabor A esta Es decir Está casi Lo mismo Que sabe al champiñón Pero mucho más aromático Y ahora de 3 Estaré En el microondas 1 1 2 Y 3 Y 3 Y mirad 50 segundos Ahora cojo Paro con 47 segundos Y esto se puede decir Que esto ya está Balandito Suave Ligero Muy bien Pues ahora A la de 3 Este plato Lo voy a poner A la de la encimera Vamos allá 1 2 Y 3 Ahora Hoy parece que empiezo La semana bien fuerte Pues mirad Ya podéis ver Como pues está Suavecito Vale Que se funde Muy bien Y ahora ya voy a ir aquí Perfecto Muy bien Ahora lo único Que voy a hacer Es una cosa Una parada Dentro Otra Dentro Me comerán 4 Y 4 Lo voy a dejar Que se vaya haciendo solo Así Muy bien Y ahora Si me sale todo bien Como yo quiero Para que se vea todo bien Bien bonito Vais a ver Lo que tengo En el otro plato Esperemos que me entre todo bien Y aquí os presento A sepia Hola Un momentito Lo voy a poner mejor Así Que no se me junte todo Y adentro Como siempre había hecho Como siempre había hecho Pues hamburguesas Carne Botifarra Frankfurt Y demás Pero es que nunca había hecho Lo que es Sepia Y que ya sabéis Pues bueno Que aquí tenéis Ya No siempre lo mismo Si no también Pescado Sepia Bueno Ya dejad mi caballero Haciendo todo esto Y ya Haremos el plato Y abre como le llamo Claro Este plato Hasta luego Y bueno Voy a empezar ya A emplazar El plato Pero antes A que la sepia Va a ser una cosa Que ahora mismo Os va a gustar A todos Un seguro Es lo que faltaba El perejil Con el aceite Y el ajo Que se me junte Lo haciendo bien Vale Y ahora ya de mientas Voy a ir sacando La patata ¿Veis? Para que veáis Mira Como está ya Desdoradita No que más Sino dorada Que no es lo mismo Que más la patata Que estar Crujente Pero suave a la vez Así Muy bien Vale Y ahora ya Los campañones Mejor Y así Es que esta vez Que no parece Muy conflictable Es una Con la mano ¿Vale? Vale Un momentito Que lo voy a hacer Mejor y más rápido Un momentito Y así voy a dejar De que estaba Ajejiendo también Las sepias Con los Y voy a sacar Los campañones Mejor En la sala Bueno pues mira Ya tengo aquí Lo que es Las patatas Con los campañones Y a las patatas Pues bueno Voy a echarle Por qué no Para darle sabor Voy a ir sanzonado Un poquito Muy bien Ya está Y ahora ya sin más Voy a procesar A sacar Como siempre Y aparte tengo más cosas Para hacer de comida Como más pecado La hacer Vamos a hacer Bueno Un momentito Que la había ido sirviendo Y después ya Os lo presento Venga Y bueno Pues aquí está El plato De hecho Y hoy podemos decir Que es Sepia Pues pondremos En el apartado De pescados ¿Vale? Sepia Con guarnición Y parata Y así más Que aproveite a todos Y hasta el próximo vídeo Desde Chefs Saludable Y por fin Como se suele decir En el reprán Amigos y amigas De la cocina Nunca es tarde Será dicha Es buena Y aquí tenéis El pescado también Y también se va a cocinar Muchas más cosas Hasta el próximo vídeo Que aproveche A todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!